El Consejo para el Desarrollo Integral de Jaina, junto a 10 juntas de vecinos del municipio, informaron que depositarán más de 5 mil firmas en la Cámara de Diputados en rechazo a la venta del ingenio Río Jaina. Mientras que el diputado Héctor Félix, presidente de la Comisión de Contratos, informó que en 15 días se realizarán vistas públicas sobre ese caso, pero adelantó que el precio pagado era el justo en este momento. Por el pueblo de Jaina que está aquí presente, esos legisladores fueron elegidos para que actúen cónsonos los intereses del municipio de Jaina. Si ellos actúan contrario a los intereses del municipio de Jaina, la historia los juzgará y también las elecciones que vienen en el 2020 se encargarán de ellos. De manera que nosotros sí estamos cumpliendo con nuestro deber municipal, con nuestro deber patriótico, con nuestro deber ciudadano de rechazar lo que no le conviene al municipio de Jaina. Pues que está barato, pero en aquel momento era el precio justo del momento en que se vendió. Ahora, nosotros vemos ahora y la comunidad se entera de que está barato y es realmente está barato, pero ahora. Los municipios de Jaina expresaron su negativa a la venta de los tejrenos, recolectos 5.540 firmas equivalentes a más del 5% de los inscritos en el registro electoral del municipio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!